que tal amigos del canal hay un lugar para esta convocatoria que se trata de hablar de las alas de paul mccarney la primera banda de paul mccarney que hace después de la disolución de los beats después de grabar el mccarney 1 y el ram mi alineación favorita pudiera ser la de pues yo creo que la del 79 el redrod speedway la edición 25 aniversario que contiene dos cds pero bueno hay una de esta edición rusa que contiene white life y venus y marte esta edición está muy muy buena tenemos por aquí también wins no no down que es una edición americana la primera edición americana y bueno ahí es donde entran como siempre lo digo entran los bootlegs y esta es esta edición esta es una edición alemana que contiene esas 20 canciones de ese wings le pedí a mi amigo anil que me estrenara un poquito porque yo pensé que ya había acabado la convocatoria y me dijo que no es de problema el punto es de que saqué como él mismo me lo comentaba que había muchas personas que sacaban de sus colecciones cosas que ni se acordaban tener eso me pasó a mí empecé a sacar y sacar y bueno salió eso faltaron muchas cosas del especial james paul mccartney ensayos de la roquestra y contiene tres cds y dos dvds este es el que trae pues muchas gracias por por la invitación siempre es un gusto participar los invito pues a mi canal de youtube se llama beatlefan70 donde muestro también parte de mi colección pues nos vemos en la próxima convocatoria gracias y 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